Google tiene algunas aplicaciones bastante interesantes. Si le damos aquí a traductor, todos sabemos que nos puede traducir una palabra de español a gran cantidad de idiomas. Ponemos aquí hola y nos lo traduce al italiano, pero también podemos saber cómo se pronuncia. Bueno, pues aquí tenemos un icono en forma de micrófono para activar la entrada de voz, pero posiblemente cuando lo hagáis por primera vez os salga un mensajito que tenéis que activar también una pequeña aplicación. Bueno, le vamos a poner en italiano, esto lo vamos a borrar y ahora vamos a probar nuestra pronunciación. ¡Ciao! ¿Lo hemos dicho correctamente? ¿Veis? ¡Hola! ¡Ciao! Pues hasta aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.